Gracias por la invitación y estar con nosotros el día de hoy. Sé que ha habido muchos inconvenientes hasta que hemos podido llegar hasta aquí, pero gracias a Dios te tenemos aquí con nosotros para poder compartir acerca de liderazgo en Latinoamérica. Bueno, saluda, saluda al público, Lisa, ¿no? Saluda, queremos escuchar. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Es un placer estar con ustedes en esta manera del internet, así que qué bueno que podamos compartir un rato juntos. Gracias, Lisa. Gracias por estar con nosotros. Yo sé que tienes una agenda muy saturada, pero gracias por darte el tiempo de acompañarnos en esta noche para hablar sobre liderazgo. Un tema interesante, un tema tocado en estos días en la iglesia y también en el mundo secular, ¿no? Entonces, cuéntanos, como directora de desarrollo de liderazgo en CCIAL, ¿cómo defines tú el liderazgo, Lisa? ¿Cómo defino el liderazgo? Bueno, hay una enciclopedia entera con diferentes definiciones de liderazgo, pero el que ya mencionó Katherine cuando empezamos hace un ratito, hablaba de que una palabra clave de liderazgo es influencia. Alguien que maneja, tiene influencia en diferentes esferas de vida. Esta definición, de alguna forma, es casi inclusivo de todo el mundo, ya que puedes ser una ama de casa y tienes gran influencia en tus hijos. Puedes ser un gerente de una gran empresa y también tienes influencia en esta esfera de liderazgo. Quizás otra definición que me gusta, todavía lo combino con influencia, es uno por el autor Jim Pluteman, que él percibe o nota que es un don de liderazgo, como la escritura en el libro de Romanos habla de que el que tiene el don de percibir, de liderar, que lo haga con toda diligencia. Entonces, la definición que él usa, que me gusta, es el que tiene el don de liderazgo, tiene el don de movilizar y armonizar los dones de los demás. Es una persona que no está buscando solo lucirse, solo ejercer influencia, sino que reconoce, inmoviliza y direcciona los dones de los demás. Que percibo como muchas personas pueden liderar en su esfera, pero alguien con el don de liderazgo tiene la habilidad de notarlo y encaminar, galvanizar los dones de los demás. Sea de don de servicio, de misericordia, cualquier don, un líder con este regalo de Dios realmente puede direccionarlo. Quizás otra definición que me intriga es uno, que él dice que el liderazgo son actos, son acciones. Entonces, él no se fija tanto en que la persona, él dice que lo que es el actuar, eso ya es liderazgo, o sea, tomar acciones concretas hacia algún fin. Entonces, de alguna forma he sido un poco atlética haciendo una definición sobre el liderazgo. Pero influencia y el don de movilizar los dones de los demás es algo que percibo como una buena definición. Guau. Bueno, ¿no? Este, qué tema, ¿no? Tan importante acerca de la influencia, ¿no? Y lo que tú decías, ¿no? De también el usar los dones de los demás, pero no para un beneficio propio, sino que tiene que ser usado, ¿no? Para poder ayudar a otros. Y gracias, gracias por eso, Elisa. Teniendo tantos libros y contenidos sobre el liderazgo, ¿por qué decidiste escribir otro libro sobre el tema? ¿No? Que es una pregunta que también tenemos para ti, ¿no? Yo sé que el Señor te ha bendecido ricamente con ese don. Y cuéntanos un poquito acerca del poder seguir compartiendo más libros. Gracias, Rosper. Fíjense que realmente lo que comenzó la investigación sobre liderazgo fue algo que yo notaba en CCI hace varios años. En como 2008, 2007 y 2008, que comencé a mis estudios del doctorado, que te instaba a observar, a tratar de como entender las cosas. Y estaba en varias reuniones. Y yo notaba que año con año las personas decían, algunos formaban líderes y otros no. Venían a la mesa, venían a la reunión con ellos solos y se quejaban, diciendo, hombre, es que no hay liderazgo, no hay compromiso, es que los jóvenes de hoy no se puede. Pero en otra mesa habría un líder que estaba rodeado de nuevos líderes y ya pocos años después regresaba todavía con más líderes. Entonces yo decía, ¿y qué será que un líder, o sea, una persona hasta es líder y forma otros líderes? Pero otro también que tiene doble liderazgo, pero no levanta, no hay nuevos líderes. Entonces esta inquietud fue el génesis de hacer un estudio, una investigación cualitativa sobre el tema del liderazgo propiamente en América Latina. Entonces eso fue como que por qué yo no decidí hacer un libro, decidí hacer la investigación. Y pasaban los años y el fruto ya llegó a ser el libro, pero primero era para mi clase, para sacar un doctorado había que hacer una disertación. Entonces nunca anticipé salir con un libro. Ah, Lisa, ¿y cuál es el nombre del libro que le pusiste? Para que la gente pueda saber. Sí, espérame. En las publicaciones decían nombres, si no eres un nombre como John Maxwell o gente así, no inventes, nadie te lo va a comprar. Sí. Entonces, de alguna forma, el nombre Voces, yo siento tener el privilegio de haber escuchado las historias de numerosos líderes que me cuentan cómo surgieron ellos, cómo crecieron ellos. Entonces, lo distinto del libro es que la población estudiada fue aquí, tierra de América Latina, ni la mayoría, digamos el 80% de los libros se publican de Norteamérica o Norte Atlántico. O sea, el Reino Unido, países europeos, muy pocos libros son propiamente así nacido, investigado, estudiado aquí en América Latina. Muchas son traducciones al español de líderes de Norteamérica. Qué bueno saber eso, Lisa, porque si bien es cierto, tenemos bastante material, ¿verdad?, sobre liderazgo, pero podríamos decir de repente de un conocimiento de observación nada más, ¿no? Un conocimiento de observación, pero ya una investigación, un libro que conlleva ya haber investigado sobre liderazgo es interesante. O sea, estamos con el deseo de leer el libro de Voces Latinoamericanas de Liderazgo, ¿no? Creo que ya nos comentaste ya la diferencia que tiene tu libro de los demás, ¿no? Hay un sinnúmero de libros de liderazgo, pero el tuyo contiene una investigación. Cuéntanos un poco más de la investigación, de repente un fragmento, una experiencia que tú plasmas en tu libro sobre estas voces latinoamericanas, Lisa. Bueno, de alguna forma el hecho de decir, es un libro con los hallazgos de la investigación. No es mi opinión. Entonces, el trabajo de campo es el hecho de decir, entrevistar personas, y la metodología de la investigación fue buscar entre los líderes de Tegucigalpa, en este caso eran pastores, y buscar quiénes tenían referencias de otros líderes. Es decir, cuéntame, ¿quién tiene influencia aquí en Tegucigalpa? Y antes que me decían los nombres, cuando repetían el mismo nombre, a estas personas yo buscaba, mujeres y hombres. Entonces, es como un efecto de decir, bueno, referentes de entre ellos mismos, no como yo que soy extranjera, me voy a poner a ver quién es el que tiene influencia. Entonces, y la otra cosa interesante de la metodología fue que no les pregunté cómo tú desarrollas líderes, porque me hubieran dado un montón de programas o metodología. La pregunta es, cuéntame su historia. Entonces, hay cierta veracidad, porque yo no iba a evaluar sus programas de liderazgo, de cursos, de capacitación, o, no, yo decía, cuéntame de usted, cómo surgió. Entonces, era muy fascinante, porque a veces la entrevistaba, duraba 90 minutos, o sea, porque se iban y decían, no hombre, un pastor decía, ay, cuando yo tenía 16 años, yo crecí en la zona rural, así, como cuando tú ves un niño a la orilla de la carretera cargando leña, y tú dices, es cualquier niño, eso fui yo, y un, un misionero se fijó en mí, y me llevó a arrear las bestias, y yo me quedaba como que, qué bestias eran, era, significaba a los caballos, o sea, los burros que los llevaba el misionero a las montañas a entregar vivias. Ajá. Adelante, 50 años, y ese señor era presidente de las sociedades bíblicas en Centroamérica, y era una persona que empezó, y él dijo, este señor se fijó en mí, me acompañó, vio dones y destrezas que yo no sabía que ni poseía. Entonces, yo decía, guau, historia tras historia tras historia, salía yo como a veces llorando, como, ay, cómo hizo Dios que, que uno que emigró de El Salvador durante la guerra, que llegó a Honduras, huyendo de la guerra civil, y yo decía, estoy como entre los héroes de la fe, pero transcribía su entrevista, y después yo tenía un, un software que me ayudaba a codificar, y yo decía, ¿cuáles son los patrones entre todas las entrevistas? Y ahí yo decía, ah, ok, aquí es donde es un patrón, y esos son cada capítulo del libro, es uno de los patrones con las historias y palabras de ellos, no lo que a mí me parecía sí o no, o sea, yo decía, son las voces de ellos. Entonces, esta metodología tiene una sensación de veracidad, es decir, no es como que, como si yo me pusiera a observar y inventar, no, eran las historias de vidas de ellos, entonces, fueron muy bonitos descubrimientos en el proceso, algunas inesperadas, diría. Historias reales de liderazgo, historias muy reales, pero, pero el patrón, o sea, interesante, ¿verdad? Ese, ese, no sé si llamarlo ese patrón común de repente, ¿no? En ese desarrollo de liderazgo en todas las historias. Sí, 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 no sé si puedo volver de repente a decirle, pero, ¿encontraste un patrón común en estas historias que desarrollaron liderazgo o encontraste diversos patrones? ¿Estás preguntando cuáles eran algunos de los patrones? Ajá. ¿Algo en común que tenían todos los líderes que tú preguntaste? Mira, había, era interesante, dos que eran referente a surgir, porque otra inquietud que yo decía es que los libros te dan muchos perfiles, un líder es así, busca una persona así, 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 pero yo decía, ajá, entonces, pero ¿cómo llego a ser así? O sea, o sea, ¿cuáles son los procesos que Dios usa para hacer que surjan? Porque mi premisa es que yo no produzco líderes, el que hace que crezca, el que da el crecimiento como primero de Corintios, dice, es Dios. Entonces, si yo puedo descubrir algunas formas que Dios ya está usando, porque liderazgo en América Latina hay, no es, hay miles de iglesias que surgen y espontáneamente y todos tienen líderes dirigiéndolos. Entonces, yo decía, algo Dios ya está haciendo, voy a investigar a ver qué hace Dios y podría yo ser copartícipe. El número uno que todos mencionaron, que por cierto, fueron corroborados por encuestas, ya no entrevistas de Bolivia, de México y de Panamá y Colombia, de manera que podía yo, no era una muestra representativa para poder decir, así es América Latina. Porque estadísticamente no es cierto, pero sí había cierta corroboración de otros países, aparte de Honduras. Entonces, el número uno era, alguien me acompañó, así, textualmente decía, alguien me acompañó. Quiere decir que alguien vio en mí algo, me nombró las destrezas y fortalezas, y en algún momento de mi juventud, me decía, y a veces era, decía, me invitaba a su casa y almorzar con su familia. Llegaba a verme jugar en fútbol, yo lo acompañaba mientras hacíamos los mandados. Yo decía, wow, qué, qué, no era una cosa tan planificada, o sea, era como hacer vida juntos. Entonces, yo decía, wow, yo esperaba, yo esperaba otra cosa, porque la segunda, el segundo patrón decía, es que me abrieron espacios. Ah, te abrieron espacios, ¿cómo es esto? No, me, me, es que en el mundo del liderazgo, a veces te cierran espacios. Y te dicen, no, no, ya, no necesitamos, o ahí tienes que calificar, o mira, que necesitas esto y esto porque simplemente eres muy joven, no tienes estas habilidades. Entonces, decía, abrir un espacio podría ser como que, hey, observo que hay un montón de niños ahora en la iglesia. Mira, te encargo de ser el encargado de la escuela dominicana. Y era como que, uy, pues, bueno, pastor, vamos a hacerlo. O mira, hay muchos jóvenes, pueden ser el director de jóvenes. Entonces, el hecho de decir, vente, y le metían, decían, me tiraron el agua. Es una bonita expresión decir, nada es el hundir, o sea, ahí van a aprender a los bravos. Entonces, ahora, hay otra cosa interesante, como extranjera, me encantaba ver como una perspectiva afuera, aunque ya me casé con la cultura y todo, mi esposo es hondureño y estoy aquí ya años, pero desde afuera yo decía, ¿cómo afecta la cultura ese surgimiento y crecimiento? Será que América Latina, con aquella primera pregunta de por qué algunos formaban líderes y otros no, y en las investigaciones y lectura previa, yo descubrí caudillismo. Yo decía, ah, caray, el caudillismo es un prototipo en América Latina, como que uno, un prototipo significa que si alguien le pregunta, ajá, fulano en la calle, ¿qué es un líder? No, pues, sé que manda, el que sabe lo que hay que hacer y lo que le dice a los otros, porque yo dije, ah, o sea, que el liderazgo es condicionado por la cultura, o sea, no es de que un líder en Dinamarca es igual como se entiende el líder en Honduras. Entonces, resulta que mi esposo tenía, lo contrató una empresa que había llegado alguien de Dinamarca, entonces decía la gerente, mira, esta gente no, 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 no trabajamos bien con los hondureños, yo soy de Dinamarca, y yo llego a las reuniones y yo les pregunto, entonces, ¿qué, qué es lo que debiéramos hacer? Díganme sus opiniones. Y ella decía, es que no tienen iniciativa estos hondureños, no, no me contestan, no dicen nada, no, no puedo trabajar con ellos. Entonces, él decía, ah, gracias, tomaba notas, y luego fue con el personal hondureño y decía a los hondureños, ella no tiene liderazgo. Llegamos a la reunión y solo nos pregunta, ¿qué, qué debemos hacer? Pues, si ella es la líder, que nos diga qué quiere hacer. Yo dije, wow, ahí está una cultura muy plana, muy horizontal, no contra uno jeráctico, o sea, es, yo dije, wow, ahí está mi tesis, esa es la cultura. Entonces, cuando yo empecé a decir, ok, el caudillismo no es de lo peor, el caudillismo es aquí desde la tierra, desde, desde Inca, Maya, Azteca, desde españoles, es parte de la cultura. Entonces, el chiste no es que todos se conviertan en gente de Dinamarca, con este estilo, plano, no, no, o sea, no jeráctico, es que tiene sus virtudes. Entonces, ¿sabes cuál es una virtud del caudillismo? El que le dice el caudillo, el líder, o sea, como que vertical, dice, Roosevelt, tenemos bastante jóvenes en la iglesia y necesitamos, tú tienes madura en la fe, por favor, encárgate de ellos. Y Roosevelt, y Roosevelt, ¿qué dice? Sí, sí, pastor, porque el pastor manda. Bueno, tú haces esto en mi país, en los Estados Unidos, y te van a decir, ¿y tú quién eres para mandarme a mí? O sea, es muy, no es muy sumiso. Mientras, entonces, los líderes decían, yo me tiraba, y así surgía como líder. ¡Wow! Pero, sentirse como humillado. ¿Mande? ¿Cómo sentirse como humillado? Tenía que bajarse, algo así, aquí lo decimos en Perú, o bajo, tenía que ponerse abajo, ¿no? Tenía, o sea, respetas el liderazgo, respetas lo que indica. Hay una cierta relación de paterno, o sea, de que vela él por ti, mientras otras culturas son muy independientes, muy individualistas. Entonces, eso afecta el liderazgo. Entonces, cuando llegaba a decir, el de segundo punto, primero es, me acompañaron, segundo es, me abrieron espacio, y decían, me cerraron espacio por ser territorial, que es uno de los peligros del caudillismo. Porque el caudillo ve un segundo, es decir, ah, 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 esta es una amenaza. Es una amenaza. Entonces, cierran la puerta, porque, o lo mandan a, a no sé dónde hacer, pastor de una iglesia donde nadie quiere estar. Porque puede llegar a ser como territorial, no confiando en que Dios también puede usar a uno para, para bendecir, no, no, no protegiendo su espacio. Entonces, yo decía, ah, ok, tiene sus virtudes, el caudillismo y sus defectos. Entonces, esos fueron los dos capítulos sobre surgir. Y en los dos capítulos de, de, que son referente al crecer, fueron, ah, hacer, déjame ver cómo lo digo en español, crear experiencias formativas. O sea, ellos mencionan que tuvieron una experiencia formativa. Mira, eso, eso es chistoso. ¿Cuál es la forma más común en América Latina? Debiera preguntar el público. Cuando hay un problema o necesita hacer algo. O sea, ¿qué es lo que uno dice el líder que necesita? Digamos que las chicas están saliendo embarazadas. Entonces, en el grupo de jóvenes. Entonces, ¿hay que hacer qué? Típicamente, se dice, hay que hacer, darles una charla. O sea, esa es santo remedio. O sea, si hay algún problema, lo que primero el líder dice, hay que dar una charla. Hay problemas entre los hermanos. Hay que dar una charla sobre conflicto. O sea, hay, o sea, típicamente lo que se acude es charlas. Pero, ¿saben lo más sorprendente? Nadie mencionó charla como forma de crecer. Yo decía, ¿por qué nadie dijo un sermón, una clase, a un curso? ¿Cuál es el currículum nulo? ¿Qué es lo que me están diciendo con lo que no me están diciendo? Entonces, lo que describían eran experiencias formativas. Y quizás ese es el capítulo favorito mío. Porque, sin que yo lo planificara, ¿qué hacemos en campamentos? Experiencias formativas. Experiencias formativas. Ese es nuestro onda. O sea, ahí es donde tenemos más experticia. Ese es donde nos encanta. Entonces, es decir, en vez de dar una charla a las chicas que quedan embarazadas, vamos a llevarles a un lugar donde con mamás solteras de su misma edad. Y vamos a escuchar que ellas nos cuentan su vida, qué pasó. Que escuchemos. Vamos a ver cómo ellos tienen que atender a los hijos. Vamos a ver y después vamos a reflexionar sobre lo observado. No es que no se da, Charles. Me refiero que no debiera ser el único ingrediente en el menú. O sea, tenemos, para mí Jesús tenía un buen sermón en el monte, que ocupa varios capítulos. Pero más capítulos ocupa con que los metió en el barco en medio de una tormenta, que les alimentaron 5,000 personas con unos cuantos peces y pan. Y luego les pone a reflexionar, los mandó todavía novatos a sacar demonios y sanar la gente. O sea, el Nuevo Testamento está lleno de experiencias que Jesús lo hizo a propósito, los expuso a propósito. Entonces, de alguna forma, ese capítulo de crear experiencias formativas es muy, muy coincide con campamentos. Y el último capítulo es promover el autodesarrollo del liderazgo desde el inicio. Y eso quiere decir que lo que más mencionaron para crecer era ser autodidacta y leer. Leer, uno decía, yo no salgo de la casa sin un libro bajo el brazo. Que en el caso de Honduras no se ve tanta lectura. O sea, hay otros países donde quizás la lectura es más común, argentino, Chile, otros es más conocido. Pero estas personas que crecían, decía lectura. Lectura era el número uno, forma de ir creciendo. Buscar, leer y estar. Y entonces el líder tiene que entender que no es la única fuente de conocimiento. Que provee libros, provee seminarios, a veces de otras denominaciones o otros grupos. Interesante el tema del liderazgo, Lisa. Nos has dejado así impresionados. Ya queremos leer el libro. Ojalá lo obtengamos, el libro. ¿Cuál fue el hallazgo más sorprendente? Que yo como directora de capacitación del liderazgo ahí en CCI, yo esperaba que alguien dijera que surgieron a raíz de algún curso de capacitación sobre liderazgo. Yo, entre todos los que entrevisté, yo decía, ay, que alguien diga que aquel curso, yo no entrevisté a nadie de CCI porque yo quería un mundo aparte. Y cuál era mi sorpresa cuando nadie dijo que haya sido por un curso de capacitación. Entonces, yo empecé a cuestionar un poco la insistencia en que la forma tradicional, esa base de expositivo es unir gente, decir así, como cacharlas, decir que hay que hacerlo de esta y de esta forma. Siempre decía que era que buscaban capacitación, buscaban prepararse cuando tenía algún problema. Entonces, la misma frustración fue lo que les motivó a buscar capacitación. Y quizás eso me hizo pensar mucho en los cursos de CCI, que ninguno es solamente teórico. Lo distinto de CCI es el que siempre se hace una combinación entre que, bueno, ya te hablamos acerca de aconsejar en forma bíblica o con el guerrero olido o algo y ahora practícalo. Practícalo con tu vida. Ahora, haz la actividad que te dijimos, así se dirija un juego usando X técnica. Ok, dirija el juego y vamos a darte retroalimentación. Y ahora vamos a, vuelves a probarlo ahora mejorando. O sea, ese ciclo de que se practica, se evalúa, se vuelve a practicar más teoría. O sea, es como una constante iteración de práctica y teoría y viceversa. Entonces, sin querer, yo dije, híjole, salimos como bien porque realmente no solo somos orientados a lo que es expositivo, a charlas y todo. Teóricos. Y quizás lo último es el estilo del libro. Si conoces los materiales del CCI, conoces que los manuales son cuestionarios. O sea, construyen relaciones del libro de entrada. Tienes ciento, no sé cuántas preguntas. Y esto tiene cincuenta. Cincuenta y otro, para ser exactos. Porque lo que estoy invitándote es a analizar tu propia carrera de liderazgo. De manera que los estudios sobre cómo el cerebro aprende, indican que entre más activo el cerebro, más escribe, que estéticamente visualiza, más retención. Entonces, el libro tiene preguntas, es como un cuaderno de trabajo y tiene preguntas diseñadas para hacerlo con tu equipo. Entonces, si solo tú lees el libro, puedes bajar solo las preguntas de un PDF y decir, hey, quiero comentarlo con mi equipo. Y así hay preguntas diseñadas solo para que reflexiones. Por ejemplo, ¿a quiénes estamos acompañando? Somos maestros de Escuela Dominical. Somos los superintendentes y los coordinadores. ¿Quiénes vemos como futuros líderes? Y en vez de decir, hey, vamos a darles una charla. No, acompañémoslo. Acompañémoslo, invitemos a algún de colegio de, qué sé yo, de 17 años, algo así. Y vamos a invitarla a venir, acompañarnos. O sea, ¿a quiénes estamos acompañando? Ese es el tipo de pregunta que tiene. Entonces, estoy emocionada ahorita. De hecho, esta semana yo lo subí ya en su forma digital para un e-book o para Kindle o para impreso en Amazon. Así que va a estar disponible ya digitalmente si no se puede conseguir todavía. En español también está. En español y inglés está. Ahorita lo subí ya para la otra semana. Creo que ya estaría vivo allá en el internet. En Amazon. En Amazon. Por Amazon, ¿verdad? Sí. Gracias, Lisa. Gracias por ver usted. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias por ver el video.